Sabes Y yo gusto más de ti ¿Por qué? Sabes Yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma frágil De siempre dar sin recibir Solo tú Eres tú quien me ilumina Un pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván Y en nuestro amor ya no hay secretos Sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve El valor a mi vivir Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina De gozar De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú quien me ilumina Fuiste tú ese diván Vuelve Vuelve y sálvame Vuelve y sálvame Que muero en esta soledad Que roba el valor Que roba el valor A mi vivir A mi vivir Que muero en esta soledad Que roba el valor A mi vivir Vuelve y sálvame Vuelve y sálvame Que muero en esta soledad Que muero en esta soledad Que muero en esta soledad Gracias por ver el video